Mi chofer me dijo que la escuchó decir que no se quería casar. ¿Eso es cierto? Tengo miedo por mi hermana. Creo que le pasó algo muy grave. ¿Dónde está la polaca? Tenías que cuidarla. ¿Te gusta? Es hermosa. Se la regalo. ¡Mierda! Quizás usted sea de un mundo y yo sea de otro. Lo sé. Y no me importa. Así que se te ocurrió escaparte, polaca. Argentina. Tierra de amor y venganza. ¿Vos sos de Barcelona? ¿No es un hermano que se llama Bruno? ¿Usted se casa pronto? No veo el momento de casarme con esta chica. Miércoles, 22 horas, por El Trece.